Busca en Google. El mejor horóscopo de hoy. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Damos inicio a esta sesión para Sagitario, semana 28 de 2022. Tiene algo muy bueno para ti, pero podrías cometer un error que hasta cierto punto te diría yo sería algo injusto. ¿De qué te hablo? De trabajo. Aquellos que elaboran ya en alguna organización. Bueno, se sabe que en general innovar es deseable, ¿no? Es la idea, ¿no? Siempre uno tiene que estar cambiando, mejorando, intentando nuevas cosas, ¿no? Pero hay momentos en la vida en los que es mejor dejar todo como está. O como aquel dicho que dice, ¿no? Si no está roto, pues no lo repares. Déjalo como está y que siga funcionando. Algo más o menos es lo que viene para ti. Deja las cosas como están. No es momento para innovar. Al contrario, es momento para, en aquello que ya haces, destacar. Que brilles con luz propia para que tus superiores no solamente se den cuenta de tu existencia y del éxito que tienes, sino que te consideren en algo muy bueno, muy provechoso, en una oportunidad de crecimiento. Así que ya sabes, déjalo todo ahí. Algo bueno viene para ti. Antes de pasar al siguiente tema, les recalco pues lo de siempre, ¿no? Esto es una visión general, masiva, ¿no? Pero si necesitas tomar decisiones específicas para tu vida, para tus problemas, esos que en este momento tienes, Yo te ofrezco lectura del tarot de arcanos.com Atención privada. La verdad, aunque duela. No lo que quieres escuchar, sino lo que es mejor para tu vida, para tu futuro. Ingresa a mi sitio web arcanos.com Ahí la dirección está en pantalla a la vez todo el tiempo. Pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior y si aún tienes dudas de la calidad de mi trabajo, bueno, pregúntale a Google que todo lo sabe. Busca lo siguiente. La mejor lectura de tarot a nivel mundial. Verás un montón de anuncios, anuncios que incluso dicen eso mismo, la mejor lectura y tal. Porque claro, se han avispado, pues saben que la gente está buscando esto y todos quieren atraer clics. Pero esos son resultados ficticios. Es gente que paga por estar ahí. Cuando se acaban los anuncios, comienzan los resultados reales, orgánicos, que están ahí por mérito propio. Y el primero de todos ellos es el de arcanos.com Creo que eso ya te lo dice todo. Tienen que cambiar muchas cosas. Tienen que ajustar sobre todo la relación que tienen con ciertas personas. ¿De qué te hablo? Amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Hay que aprender a detectar quién es amigo, quién es enemigo. Quién dice la verdad, quién miente. Quién es aliado, quién realmente se opone por completo a la felicidad que ustedes están construyendo. Esto es de tremenda importancia porque pueden llenarles la mente de ruido, de ideas absolutamente absurdas, negativas, que lo único que buscan es quebrarles, romperles. Y eso no lo vamos a permitir de ninguna manera. Así que comiencen a analizar el subtexto, lo que hay entre líneas. Quién dice qué y por qué, qué busca, qué le mueve, cuál es su objetivo. De esa manera se podrán salvar. De esa manera podrán preservar este hermoso amor que les une. Ofrece sólo lo que puedas cumplir. Promete aquello de lo que estás seguro. ¿De qué te hablo? Dinero, negocios, finanzas. Y puede que por un exceso de triunfalismo, por un exceso de esperanza cifrada en lo que terceras personas puedan hacer, tú le digas a otros, sí, yo por supuesto haré esta entrega y tal. Mucho cuidado con eso. Asegúrate bien antes de empeñar tu palabra, porque luego no solamente no habrá vuelta atrás, sino que el desprestigio que esto genere será incontenible, imparable, imborrable. Entonces mejor es ir con cautela, con pies de plomo, poco a poco y garantizar en base a una coordinación muy estrecha con todos los que están en esta cadena para saber muy bien quién puede hacer qué y en qué plazos. Recién cuando tengas todo eso como una absoluta certeza, abre la boca, no antes. Vamos con el tema final, amor, solteros, aquellos que están buscando pareja, buscando el amor. Un nuevo amor es absolutamente posible, pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Tendrás que dejar todo prácticamente en manos de la otra persona. Tú como que estarás ahí mirando qué pasa y dejando que las cosas ocurran según disponga, según pretenda. Vale decir, estarás en sus manos, estarás bajo su dominio y control. ¿Qué no te gusta? ¿Qué no lo puedes soportar? Bueno, eso ya depende de ti. En todo caso, yo te digo que el resultado se ve muy interesante. Así que, quién sabe, quizá tengas que hacer un acto de fe, un acto de máxima entrega. No olvides darme un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social donde estés viendo o escuchando esto. Deja tus comentarios, suscríbete al canal y en el caso de YouTube, pulsa la campana.